Miren, aquí se ha hablado de la reforma policial y yo he dicho, ¿reforma policial con qué? Porque ahí hay estatutos, ahí hay leyes que rigen la seguridad ciudadana, ahí hay un código, ahí están las leyes y ahí está todo. Y yo siempre he dicho, vamos a hacer un código, una reforma policial con los mismos actores, con los mismos que siempre han dirigido todo esto. Porque recuerden que la policía, la policía, básicamente la policía, el problema no es el raso ni el cabo. El problema no es ese argentico, el problema son los altos mandos policiales. Esos son los que han dañado esta sociedad. Lo que está pasando en la zona sur de Santiago, que por demás, aquí mucha gente me criticó cuando grupos feministas decían, esto es una sociedad machista, y yo decía, no, esto es una sociedad violenta, que es diferente. Y lo decía, y mucha gente me dice, no, Pablito, porque eso también se puede malinterpretar como un comentario machista. No es que no, es que esta sociedad es una sociedad violenta. Y lo decía públicamente y decía, señores, estamos por el mismo camino y los que son fijos de este programa saben que yo lo había dicho, hace con antelación, vamos por el mismo caminito de la perla, los que nos siguen en Puerto Rico saben lo que yo estoy diciendo. Vamos el mismo camino de la perla, de otras comunidades y ciudades de Puerto Rico. Vamos por el mismo camino de México. Miren lo que está pasando, sicariato, cual que sea el móvil, yo tengo datos. No es tan sencillo como que uno mató a otro. Ahí hay manos de todos lados. De aquí, de allá, de acá, que han intervenido en lo que se ha desestabilizado, en lo que ha provocado la desestabilización de esta sociedad. Ya no es solamente el simple narcotraficante que defiende su punto de droga. Ya no es solamente el delincuente, el sicario que dice, me pagaron, voy a matar. ¡No! Ya hay otras participaciones. Y lo dejamos ahí porque yo tengo familia. Sí, tengo miedo, no por mí, sino por mi familia. Porque lo que matan no son los delincuentes, sino lo que mandan a los delincuentes. Que a veces tienen uniformes y que a veces tienen rango. Ahí lo dejo con lo de la zona sur. Lo de la zona sur no es solamente una cuestión de un intercambio de grupos. Ahí hay intereses mayores. Pero nadie se atreve a decirlo. ¿Usted sabe por qué? Porque muchos se benefician de todo eso. Y hasta que aquí no aparezca, que yo lo he dicho públicamente, yo apostaba a Alberto Ten. Creía y entendía que Alberto Ten iba a dar la talla. Pero vinieron unos colombianos y comenzaron a asesorar, y unos chilenos, y le han metido la lengua. ¿Usted sabe dónde a Ten? Ese dinámico Ten ya no aparece. Me duele porque es amigo. Yo le digo amigo no, porque ya me demostró que no es amigo. Ni siquiera la llamada me coge. ¿No ves? Pero por lo menos yo le tengo cariño y aprecio. Y entendía y apostaba a Alberto Ten. Ha sido un fracaso. Y que me perdonen. Sé que con esto él no me va a volver a hablar, pero tengo que decir la verdad. Entonces, yo decía, ¿una reforma policial con qué? Miren esta foto. La primera, la de la cueva. Miren esta foto. Atiendan a Wiki, que salió huyendo ahí, que estaba montando un micrófono. Oigan esto. Miren esto. Miren esta foto. Antes de irnos, porque tenemos que irnos. Y yo quiero que... Esta foto que ustedes van a ver, mírenla ahí. Vean qué cosa más mona y qué lindo. Eso es lo que se llama una cosa linda. Nada más y nada menos que la entrada de la cueva de Cevico. De la comunidad de la cueva de Cevico en Moca. Vean qué lindura. Vean qué cosa más bella. Ahora, yo me fui más allá porque un amigo me mandó esa foto. Y me mandó... Eso fue ayer, esa foto que me la enviaron. Y me enviaron esta foto de ayer también. Adelante, Wiki. Véanlo ahí. Eso es de ayer. Eso no es viejo. Dije que yo lo sé. Pablito lo cogió de las redes. Y entonces lo subió. No, 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 no. Esas dos fotos. Si lo podemos poner a dos fotos. Para que ustedes vean. Y estamos hablando de una reforma policial. Cuando ni siquiera la logística la hemos preparado. ¿Cómo puede haber una reforma policial donde un policía tiene que pernotar, hacer sus labores en una instalación como esta? Y estamos hablando de lo teórico. Pues yo no. Yo soy un periodista simple. Yo no tengo ese conocimiento, ese acervo cultural para poder analizar de forma profunda. No, no, no. Yo no analizo. Yo presento. Mire. Esas son las diferencias entre las fotos de la izquierda que dice la Cueva City y las otras son 10 minutos, 20 minutos donde se tomó esa foto. ¿Estamos hablando de reforma policial? Miren eso. Ese es el destacamento. No de una comunidad apartada de la zona sur del país. No de la frontera. Estamos hablando del destacamento de la Cueva de Cevico en Moca. Ahí mismo. A 20, 25 minutos de Santiago. Y qué bendita reforma que estamos hablando. Vamos primero a hacer la logística. Vamos primero a hacer la estructura. Y después entonces hacemos cualquier otro tipo de cosas. Y usted ve que nos montamos en la ola. No, porque. Y entonces agarramos, buscamos en Google, reforma policial. Y comenzamos a replicar. ¿Qué es lo que hace? Entonces, muchos, muchos analistas agarran y leen dos cosas, cogen los detratos y comienzan a decir, no, yo no cojo de nadie. Yo lo que veo es esto. Mire, respónmelo otra vez. Muy bonito a la entrada. Felicidades a nuestro amigo Guarocuya. Creo que, no, no. Eso no le toca a Guarocuya, cabrón. Que me digan quién es el alcalde de, o el, creo que es un distrito municipal. ¿Quién es el director de ese distrito municipal de la Cueva de Cevico? Por favor. Y mírenlo ahí, vean. Miren, miren cómo, ustedes ven dónde está el CIN. Ahí cómo está eso. Eso se va a caer. Eso viene un ventajoncito. Y se va. Se va. Miren la madera, cómo usted lo vende. Del lado, en donde dice PN, la cueva, mano derecha, ahí. Miren cómo está esa tabla. O madera para los que, ¿verdad? Los que son ilustrados, los que son, los que tienen luces en los medios de comunicación. Miren esa tabla. Y estamos hablando de una reforma policial. Y estamos, si no le hemos, miren eso. No le hemos dado las condiciones mínimas a los policías. Señores, olvídense de reforma policial. Que todo el mundo sabe dónde que está. ¿Cuál es la reforma que hay que hacer? No es coger un librito. No es coger un librito y decir, esto vamos, que van, que esto, esto, que el otro. No, hombre, no. Lo primero es, general, venga acá. General Juanito Burum Bum Bum. Porque así no hay nadie, para que no sea mal. O Bururum Bararán, ¿dónde está Miguel? General, venga acá. ¿Y dónde usted consiguió todos esos cuatros? ¿Y dónde usted tiene villa en tal sitio? ¿Y dónde usted tiene esto? No, mira, yo, un primo, pues tráigame. ¿Dónde fue que le entregaron esa herencia? Si quieren. De lo contrario, señores, lamentablemente, aquí no podrá haber reforma. De alguna forma, cuando usted tiene que, como subalterno, rendirle. Yo hablé, no voy a decir la institución. Es una institución de seguridad del Estado. Seguro que me está viendo. Lo vi en un supermercado. Hermano, pero yo tenía mucho que no lo veía. Concho, sí, Pablito, ¿qué? Tú sabes, yo te dejé eso. Yo estoy en tal sitio ahora. Como especialista de seguridad, está en una institución privada ahora. Y yo decía, no, me mandaron para esta ciudad y el comandante quería que yo lo consiguiera tanto. ¿Usted cree que eso está en la reforma? ¿Usted cree que eso puede estar estipulado en la reforma? Si quienes tienen que velar porque las cosas se hagan bien, son los primeros que incentivan el daño. Entonces, una reforma policial. El que diacho y sus hermanos, qué maldita reforma policial. Si el policía, si ese policía que está ahí en la cueva de Cevico, véalo ahí. El motor se ve más bonito que el destacamento. Miren qué motorazo se ve. El motor se ve como una cuestión extraordinaria delante de ese destacamento. Cuando yo puedo estar seguro que a esta hora, ese policía no, el que está ahí en ese destacamento hoy que le tocó, no ha comido todavía. Y usted quiere hablar de reforma policial. Señores, no nos mantemos en la ola, que ahí es que venimos. No, porque no, porque es que esto es, que yo qué, qué patatín. No, 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 no. A mí me gusta lo práctico. Yo soy una persona práctica. Yo soy de resultado. Yo no soy de teoría. Vamos a salir paso por paso a ir a los destacamentos. Que lo puede hacer el senador, que lo puede hacer el alcalde, que lo puede hacer un funcionario. Es más, industria y comercio, usted se va a encargar de cuatro destacamentos para que usted lo haga. José Enrique, cuando fue a Cade, ese destacamento de la enseñanza de libertad lo hizo José Enrique. José Enrique Suez. Y como ese hizo, reconstruyó. Vamos a darle a las instituciones, en vez de estar chismeando, vamos a darle a las instituciones, a los ministros, a los directores. Háganme un destacamento. Y después todos hablamos de la reforma policial.